Ya, en este video voy a dedicarme puntualmente al menú, al menú de navegación, ya, mira por este lado, en lo que es darle estilos, ya, mira aquí tengo dos listas, mira date cuenta aquí en el diseño, mejor dicho en lo que podemos ver en el HTML, tengo una lista desordenada aquí para mi menú de navegación y aquí tengo otra lista desordenada, entonces mira lo que voy a hacer aquí, voy a ir al CSS y aquí mira voy a darle ul, porque son las listas desordenadas y voy a quitarle, como le quito la viñeta, mira esta es la propiedad para quitar viñeta, para ocultar viñeta la propiedad es list style con el valor none, list style con el valor none, quita la viñeta, mira como mis dos listas tienen viñeta y al refrescar, ay, ¿qué pasó? ah, tengo que guardar aquí, file, guardo y al refrescar ya no tienen viñeta las dos, pero hay un detalle, yo le quería quitar la viñeta solamente a la primera, no a la segunda, como puedo hacer para quitarle una y no a la otra, como puedo darle allí la, como puedo ser más específico, ¿te acuerdas? con, con las clases, ¿te acuerdas que la clase pasada vimos clases? clases, ¿corras? ¿no se acuerdan? para el código clase ajá, el código clase, entonces yo podría hacer esto, en vez de decir que esto afecte a todas las listas, esta regla de list style none, afecte a todas mis listas desordenadas, puedo escribir punto menú, punto menú, porque los nombres de clase empezaban con punto aquí, voy a guardar, y para que esta regla solamente afecte a esta lista, a esta lista le puedo añadir la clase, ¿cuál? ¿cuál clase? aquí ya apareció, la clase menú, entonces, al guardar, la única que se va a ver afectada es esta y la otra no va a ser afectada por esa regla para quitar la viñeta, ¿se entiende? entonces, yo de repente quisiera darle un color medio rojo a mi menú, entonces yo puedo venir aquí y darle un background color, no sé, se me ocurre darle un background color, ya sabes que es color de fondo, y quisiera darle un color rojo así, al menú, le voy a dar un file guardar, mira, ahí está, está agarrando el color rojo, pero acá hay demasiado espacio por el lado izquierdo, ¿no? yo puedo quitarle esos espaciados aquí, te dije en la clase pasada que teníamos los paddings que eran espaciados internos, le puedo añadir un padding de cero, porque no quiero espaciados internos, y también le voy a quitar espaciados externos, que son los márgenes, margin cero, y al guardar esto, miran lo que tenemos aquí, esto ya está pegadísimo, miran, pero ahora yo quiero que estos enlaces tengan otro aspecto, estos enlaces se vean un poquito más voluminosos, tengan más volumen, en otras palabras, y no lo voy a hacer añadiendo clases, ¿sabes? lo voy a hacer de esta forma, mira, aquí, voy a indicar, con esto puedo hacer una regla en la cual, de esta forma puedo ser súper específico para decir que esta regla solamente afecte a los enlaces, solo a los enlaces que están dentro del que tenga la clase menú, así si el enlace está fuera, o sea, si el enlace está en el footer, o si el enlace está en el main, no va a ser afectado, ¿se entiende? con esto estoy siendo súper específico, entonces aquí puedo decirle que esos enlaces tengan un color, ¿qué color quiero que tengan? De repente un color blanco, y además, de repente queremos quitar el subrayado a los enlaces, ¿cómo le quitas el subrayado a los enlaces? como una propiedad llamada text decoration, decoración de texto con el valor none, y además le voy a dar un display block, perdón, un display block, para que se comporten como pequeños bloques, o ladrillos, y añadirles un espaciado interno, le voy a añadir un espaciado interno, que era el paddy, de 10 píxeles, mira, con esto que hemos logrado con nuestro menú de navegación, a ver, mira que aspecto tiene mi menú ahora, para mi vista de celular, claro que tengo que verlo en este sentido solamente, ya, mira, le estoy dando más o menos un aspecto interesante a esto, le estoy dando más o menos un aspecto interesante, o quieres que estén centrados los textos, si quieres que estén centrados, también los puedes centrar, recuerda la propiedad que era para centrar, text align, con el valor center, y, y están centrados, bueno, el logo lo voy a dejar a la izquierda, porque probablemente quieres colocar la hamburguesa a la derecha, probablemente queremos colocar la hamburguesa aquí al lado derecho, así que lo voy a dejar así, eso será para el siguiente video, esto es que es una de las tomas, y, y,